Un 16 de febrero del 2009, este chimpancé estaba en casa con su dueña. A él se le notaba muy estresado. En ese momento llegó Charla Nash de visita, quien era amiga de Sandra y además su compañera de trabajo. Travis conocía muy bien a Charla, pero aparentemente se desconcertó por el peinado nuevo que llevaba. El desastre se produjo cuando la mujer tomó uno de los juguetes de Travis. Fue aquí cuando el chimpancé atacó a esta mujer de manera brutal, mordiéndola y extrañándola sin compasión. Lo más aterrador fue cuando este chimpancé le arrancó la cara y las manos a esta pobre mujer. La dueña del chimpancé sacó un cuchillo de carnicero con el cual logró hacerle tres heridas.